Bienvenidos nuevamente a martes de 10, la serie de videos de este canal donde hablamos sobre datos interesantes del mundo coreano. Esta vez nuestro conteo se ha salido un poco de control y de ser 10 pasaron a ser 17 los datos de los que hablaremos, cabe aclarar que esta lista está elaborada sin ningún orden en especial. Los grupos musicales han existido en la industria de la música desde el nacimiento de esta misma. Grandes grupos como los Beatles de Jackson 5 o las Spice Girls quienes gozaron de mucha popularidad y son considerados iconos de la música. Pero quienes han sido los grupos de K-Pop que se encargaron que este estilo musical proveniente del país asiático más prolífico del momento haya llegado a las listas mundiales de música. más importantes, hasta consolidarse como uno de los géneros musicales más exitosos de la última generación. Así que para que te enteres quienes fueron estos grupos de K-Pop que pertenecen a la vieja escuela, hoy te traigo los grupos más representativos del K-Pop de la vieja escuela. Boa y Lee Hee Yoring. Ambas son dos de las idols solistas de K-Pop más aclamadas en la industria coreana. Ambas mujeres se tratan de dos casos muy especiales dentro de K-Pop ya que su fama llegó a rebasar las expectativas de sus creadores. Por un lado, Boa, conocida como la reina del K-Pop y la musa de Asia, debutó a los 13 años y consiguió con su primer lanzamiento un éxito moderado. Pero en 2003, dos años después de su debut, con una serie de cambios y actividades en Japón, la carrera de Boa dio un salto enorme al éxito, al grado de ser considerada la Madonna de Asia. Su labor musical en Japón le abrió las puertas a los artistas coreanos en aquel país. Hee Yoring, por su parte, también considerada la reina del K-Pop, logró ser la artista mejor pagada de Corea del Sur en todos los tiempos. Su labor y éxito musical dentro de Corea dio inicio a una nueva generación, pero a partir de 2013 ella entró en un periodo de inactividad. FX. La fama de FX ha sido relativamente poca en comparación con los grupos de la agencia a la que pertenece. Aunque este hecho se le debe atribuir a la poca promoción que la agencia ejerce sobre el grupo. Su influencia musical en el extranjero permitió que el grupo iniciara a abrirle camino al K-Pop en el mundo. FX debutó en 2009 y su mayor éxito llegó con Electric Shock e incluso entró en el top de los videos de K-Pop más vistos de 2012. Debido a su influencia en el mercado musical, son consideradas junto a otros grupos como las princesas del K-Pop. Infinity. Uno de los grupos masculinos con más fans en Latinoamérica y la fama de la agrupación despuntó en el año 2012 y 2013. Debutaron en 2010 y rápidamente se colocó dentro de los grupos favoritos de la audiencia. En 2011 el grupo gana su primer premio en musicales y es como la canción Paradise de su primer álbum repage, Over the Top, mismo que ocupó los primeros puestos de popularidad en las listas de ventas de Corea. EXO El K-Pop sin el nombre de EXO en su historia es imposible. Aunque EXO pertenece a los últimos grupos de la segunda generación de K-Pop, la fama que la agrupación ha amasado es incalculable, no solo en su país natal sino en todo el mundo. EXO es uno de los grupos más famosos de la industria y de los últimos en participar en la expansión del K-Pop a tierras extranjeras. Si bien es cierto que cuando el grupo debutó en el K-Pop, ya este contaba con una fan base en el extranjero bastante grande. Pero fue este grupo quien se encargó de darle la última patada al género en el mundo entero, ya que se unió al género uno de los fandoms más grandes del K-Pop. Desde su debut en 2012 EXO ha gozado de una popularidad que ha incrementado al pasar de los años. Growl es el tema más representativo del grupo. MISS A El segundo grupo femenino más popular de Jwapay Entertainment durante mucho tiempo. La historia del K-Pop no estaría completa sin el nombre de MISS A, ya que desde su debut en 2012 el grupo gozó de una inmensa popularidad en Corea y China. Su canción debut Bad Girl But Good Girl fue un éxito rotundo y es considerado hasta el momento como uno de los temas encargados de expandir el K-Pop en el mundo entero. SHINee El éxito de este grupo permitió a los grupos masculinos de K-Pop mantener su popularidad en Japón, ya que SHINee fue el primer grupo extranjero en 44 años en llegar a la cima del Top Horicon 200. Además, las promociones del grupo se centraron en gran medida al público extranjero, llegando a conquistar lugares como Inglaterra y América. Sin duda, el nombre de SHINee tiene un peso de gran importancia en la industria del K-Pop como género musical. WONDER GIRLS Hablar de WONDER GIRLS sería llevarnos un video entero sobre los éxitos de este grupo y de su papel en la historia del K-Pop. Pero si algo se debe mencionar es que WONDER GIRLS es el grupo que inició con la segunda generación de K-Pop en Corea del Sur. Gracias al éxito de este grupo, los nuevos proyectos musicales femeninos gozan de una gran popularidad en el mercado. Por mucho tiempo, WONDER GIRLS fue el grupo más exitoso de Jewapei Entertainment y su discografía se expande a diferentes idiomas como el inglés, japonés y chino. El grupo posee canciones que son recordadas en Corea como verdaderos clásicos. FOUR MINIOTE Este grupo se encargó de que el mundo conociera el lado sexy y provocativo del K-Pop. Sus canciones y videos musicales con un tono mucho más agresivo hicieron que el concepto de grupos femeninos de K-Pop rosa quedara abandonado por un periodo de tiempo. La fama de FOUR MINIOTE incrementó en 2014, 2015 y 2016. CRAZY es uno de los temas más recordados del grupo que en 2016 anunció que se desintegraría. SHINWA Este grupo perteneció a la primera generación del K-Pop y a los inicios del género musical, pero su fama se extendió hasta nuestros días, al ser considerados como el grupo encargado de iniciar con la expansión del K-Pop fuera de Asia. Su éxito fue tanto que en menos de dos años lograron superar el éxito de su grupo hermano H.O.T. y son considerados los reyes del K-Pop en su primera generación. En la actualidad, el grupo aún se mantiene haciendo música. WS-5001 Este grupo es considerado uno de los reyes del K-Pop. La fama del grupo logró conquistar a todos los coreanos y a gran parte del extranjero. El anuncio de su suspensión de actividades como grupo aún es uno de los temas más dolorosos y controversiales del género, ya que en el momento más prolífico de su carrera, el grupo decidió cortar su relación con la agencia. Fue uno de los pocos grupos que incursionó en la ola Hallyu en Japón de ambas maneras, en los K-Dramas y la música, ya que sus integrantes fueron protagonistas de grandes historias de K-Dramas que llegaron al extranjero. Y ni hablar de su famoso soundtrack utilizado para el drama Boys Over Flowers, donde uno de sus integrantes fue de los protagonistas. Tiara El mercado que conquistó este grupo aparte de Corea del Sur fue el japonés. Tiara se encargó de que los grupos femeninos de K-Pop conservaran su posición en el gusto de los nipones, además de grandes cantidades de fans que consiguió en Europa. Los temas del grupo pertenecen a las canciones que forman parte de la historia del K-Pop, temas como Rolly Polly, Cry Cry, Lovey Dovey, Sugar Free o Sexy Love. Tiara Se trata de un extinto grupo de K-Pop que a pesar de su fama regular en Corea, el grupo encontró su cobijo en Japón. Tiara es el grupo femenino de K-Pop más famoso de Japón después de Girls' Generation. Pero lo cierto es que Tiara fue el primer grupo femenino de K-Pop que gozó de gran popularidad en Japón. Grandes canciones como Mister o Step fueron sus mayores éxitos en ambos países. Tiara fue el grupo que introdujo los grupos femeninos de Corea del Sur a las listas musicales de Japón. Tiwan El nombre de Tiwan ocupa un gran espacio en la música coreana. Este grupo se encargó principalmente de romper con todos los conceptos conocidos de los grupos de chicas dentro del género. Tiwan fue el primer grupo urbano femenino de K-Pop, lo que le valió grandes éxitos y una inmensa popularidad fuera de Asia, llegando a ser de los pocos grupos de K-Pop que debutaron en Estados Unidos. Una constante lucha entre sus fans y los del grupo Girls' Generation fueron por muchos años las batallas más populares entre los fandoms. Tiwan junto a otros grupos femeninos son las iniciadoras del éxito de los grupos femeninos dentro del K-Pop. Big Bang Hablar del K-Pop y no saber de Big Bang es imposible. Este grupo, a lo largo de 10 años desde su debut, ha permanecido como uno de los favoritos del público extranjero. Revolucionó el concepto urbano en el K-Pop, rompió con el concepto de grupos masculinos con melodías pegajosas y rítmicas coreografías para ofrecer calidad musical y no visual. La influencia de la música del grupo en el K-Pop es innegable y Big Bang pertenece a los grupos que han demostrado al mundo que el K-Pop es música de calidad. Girls' Generation Hablar de grupos femeninos de K-Pop y no mencionar a Girls' Generation como un referente en la historia del K-Pop es imposible. Este grupo es considerado como el grupo femenino más famoso de K-Pop. A lo largo de sus casi 10 años de carrera, el grupo ha gozado de una inmensa popularidad y su nombre es imposible de ocultar en la industria. Son dueñas de numerosos éxitos y el grupo es el encargado de haber impuesto por primera vez en el K-Pop récords que no se habían visto en el género. Es el único grupo femenino capaz de competir con los grandes grupos masculinos de K-Pop. Su legado musical dentro del género es de vital importancia, pues el grupo es el encargado de éxitos como G, Jennie, Oh, At Got A Boy, Catch Me If You Can y el himno pop de Corea del Sur, Into The New World. TVXQ La importancia de TVXQ dentro del K-Pop es incalculable. Y aunque en la actualidad el grupo ya no mantiene su alineación original, fue de los últimos grupos en pertenecer a la primera generación del K-Pop y de los primeros en experimentar el éxito mundial. La fama del grupo rebasó las expectativas de la agencia que llegó a ser el primer grupo de K-Pop en la historia de Corea y Japón en celebrar un concierto en el Tokyo Dome de Tokyo. Tiene el club de fans más grande del mundo y se llama Cassiopeia y para muestra de esto, en 2008 recibió el récord Guinness que lo certifica. Pero un dato curioso de esto es que para este récord solo se contabilizó a los fans coreanos y no se tomó en cuenta a los fans internacionales como los de América, Europa o el resto de Asia. Así que si contaran a todos los fans del grupo, se calcula que el fandom podría rebasar los 3 millones. Mirotic es la canción más famosa del grupo y una joya histórica dentro del K-Pop. Si quieres ver más canciones representativas del K-Pop, te invito a ver mi anterior vídeo de martes de 10. Aquí en la descripción te dejo el link. Super Junior. Imaginar el éxito mundial del K-Pop sin Super Junior es imposible, ya que fue este grupo el primero en saltar fuera de Asia. Así es, aunque muchos no lo sepan, pero Super Junior fue el primer grupo de K-Pop en hacer llegar la música de Corea al continente americano. La popularidad de este género ha roto con todo tipo de récords alrededor del mundo y fue de los primeros grupos coreanos en competir contra artistas como Lady Gaga o Justin Bieber. Además fue el primer grupo de K-Pop en hacer un concierto exclusivo fuera de Asia. El lugar fue nada más y nada menos que Francia. Tiene el tiempo más largo en una lista musical y son 121 semanas en las listas de Taiwán. Su fama los llevó a ganar 13 Golden Disc Awards y tener uno de los tours de conciertos más famosos del K-Pop, el Super Show, que en 2013 en su serie número 5 logró sumar su primer millón de asistentes. Super Junior se ha encargado de llevar la música coreana a cada rincón de América, ya que es el único grupo de K-Pop que ha realizado más conciertos en diferentes países de toda América, pasando por Estados Unidos, México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Como dato, el concierto de México tiene el récord de ser el Super Show más rápido en venderse fuera de Asia y el que más audiencia ha tenido en América, al contar con casi 18 mil asistentes. Sin duda, el trabajo de Super Junior en el extranjero ha repercutido en la popularidad del K-Pop fuera del continente asiático. Super Junior fue el primer grupo de K-Pop en sumar gran popularidad en América y Europa y se encargaron de popularizar el término K-Pop. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. No olviden suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video.